Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y estamos con un nuevo video para el canal y hoy estamos con un video un poquito más tranquilo, se podría decir, para hablar de, bueno, una situación que lo veo en el título de la situación de Peñarol que hace tiempo, la verdad que sí, hace bastante tiempo que no hablaba de Peñarol en el canal así que no se me pueden quejar los hinches nacional porque hace mucho que no tocaba el tema Peñarol en el canal lo último que vimos de Peñarol fue un video, se lo tienen que ver, en el cual vimos qué pasaría si Peñarol no hubiera vendido sus estrellas en modo carrera en FIFA 20 así que se lo dejo uno por una trajita, por si lo quieren ver, yo qué sé, ahí lo dejo, pero nada, vamos a lo que vengo a hablar hoy aclaro, primero que nada, todo lo que van a escuchar va a ser mi opinión, así que si vos opinás diferente, está perfecto me podés dejar en los comentarios y es luego la idea, que en los comentarios me deje lo que opinaba de esta situación para, bueno, poder debatir siempre con respeto, como digo siempre, así que nada, en los comentarios me pueden estar dejando qué opinan, de qué, de bueno, ya lo sabemos todo, de que el Diego Forlán fue destituido como técnico de Peñarol en el día de ayer no me dio para subir a este video, pero bueno, lo echaron, lo echaron como técnico y bueno, voy a opinar un poco sobre eso antes que nada, ya sabéis, son nuevos, suscribite, que si te gusta el FIFA, mejor, si no te gusta, bueno, sube a hablar de fútbol alguna vez y también dejo mi Instagram y mi Twitter, que en Twitter la verdad que me estuve descargando de manera potente así que anda a seguirme ahí, que tenés para rato, así que no me quiero ver más, vamos a comentar un poco esta situación más o menos la situación de Peñarol, como dije, voy a estructurar en dos partes, por un lado la echada de Forlán y por un lado otro el nuevo técnico y bueno, qué opino, que me preguntaron también, qué opino de que echen a Forlán en mi opinión, no estoy, pero para nada, para nada de acuerdo, me parece cualquiera que los han echado ¿por qué? porque tiene solo 11 partidos como técnico, 11 partidos oficiales o sea, no podés echar un técnico con 11 partidos lo único que se me viene a la cabeza para echar un técnico con 11 partidos es que estés en los últimos puestos o sea, pero si bien no estamos bien, porque no estamos bien, Peñarol no venía jugando bien tampoco es para echarlo, porque además no entiendo qué esperaban de Forlán es la primera vez que es técnico, qué esperas, que en la primera temporada ya sea un Gallardo es como, son cosas muy complicadas y para mí le tenían que haber dado un poco más de tiempo me parece que tampoco estábamos tan mal de los 11 partidos, tampoco fue que perdió 7 partidos no, perdió 4, es un poco alto, pero ganó 4 y empató 3 bueno, es ganar 4 y perder 4 y empatar 3 como un poco malo es tirando para abajo, pero tampoco para echarlo se han mantenido a técnicos mucho peores, con mucho más derrota acá, qué pasó, no hay proceso de un día para el otro, pimba, se fue Forlán a ver, si bien no veníamos jugando bien, porque la verdad no veníamos jugando bien yo estaba un poquito ilusionado la verdad, estaba un poquito ilusionado porque empezaron a aparecer varios jóvenes empezó a aparecer Facu Torre que la estaba rompiendo Agustín Álvarez después de Toto Núñez que no jugó mucho, pero estaban empezando a aparecer de a poquito varios jóvenes que Forlán les iba dando minutos y a jugadores, por ejemplo, que no estaban al 100 que se los criticó mucho también la temporada pasada como el Cegolla, por ejemplo o el Lolo Teganov que no tuvo ni minutos se le estaba empezando a sacar y darle más la oportunidad a los jóvenes que es lo que había que hacer y... qué pasó, lo echaron a Forlán eh, la verdad que lo de Forlán, eh, de 10, porque como se despidió en Instagram con todo el respeto del mundo después que lo rajaron lo rajaron y mal porque yo si soy Forlán si voy a hacer dinero no vuelvo más a Peñarol porque lo echaron como jugador también, lo echaron más o menos igual y ahora como técnico también Forlán no está de acuerdo y además no sólo eso, van a tener que pagar eh, todo lo que tienen que pagar a Forlán a todos los que echaron porque no lograron un acuerdo común y es así y ahora llega un nuevo técnico que, a ver, voy a ser sincero no, no lo vi como técnico porque cuando dirigió fue en 2006 si no me equivoco y 2009 yo tenía cuatro años no, un poquito más seis, nueve años cosas así eh, cinco años por ahí, o sea, no me acuerdo pero estuvo investigando y tampoco fue tampoco fue que para, para, ya pasamos a lo del técnico pero antes eh, ahora cuando estaba me cuenta que me faltó algo con respecto al tema Forlán lo de Barrera lo de Barrera es penoso porque si no confiabas en el proyecto Forlán porque si lo echaste a los once partidos es porque no confiabas ¿para qué lo trajiste? ¿para qué lo trajiste? porque, oh, los once partidos lo echás y traes a otro técnico que le viene dando vueltas hace muchísimo por lo que se dice lo planteaba siempre a Saralé como técnico entonces ¿para qué lo trajiste a Forlán si no confiabas en lo que podía hacer en el proyecto que tenía? y después sacando el tema de Barrera que por ejemplo ahora vi que dijo eh, que Peñanol iba a salir campeón o que tal cosa así que eso ya me parece penoso después de la caga que te mandaste con Forlán que cambié de técnico con once partidos jugamos decir que vamos a salir campeón al hincha me parece penoso penoso pero extremadamente penoso y lo siguiente algo para pensar es que de 2005 de 2005 hasta hoy 2020 por Peñanol ¿saben cuántos entrenadores pasaron? 25 entrenadores 25 no sé si será el récord histórico podemos ir a todos los clubes no sé si habrá algún equipo en el que hayan pasado en otros técnicos o sea hay un problema que claramente no puede ser ya el problema no son los entrenadores porque si en 15 años pasaron 25 entrenadores el problema no son los entrenadores porque todos no pueden ser malos o sea no sé lo dejo ahora sí con lo que seguía tampoco fue que Saralegui haya hecho mucha cosa lo único que sé que hizo fue que ganó un clausura pero después nada más que eso perdió una final bastante que estuve viendo pero eso el trasfondo no lo voy a comentar o sea perdí una final contra defensor que salieron campeones y lo único que hizo Peñanol fue ganar un clausura o sea no logró más que eso con Peñanol pero bueno vaya a ser pasaron 11 años todo puede cambiar pero también faltan 14 días en 14 días jugamos Copa Libertadores contra Colo Colo y traes un nuevo técnico que no conoce el plantel porque creo que no dirigió a ninguno de los que están en el plantel o sea no conoce a ninguno del plantel no conoce cómo se maneja el equipo no conoce nada a 14 días de jugar la Copa Libertadores está bien Forlán el equipo no jugaba bien Forlán como técnico no lo estaba haciendo bien pero por lo menos lo conoce y tiene para preparar ahora lo traes lo traes y tenés cuánto cuánto tiene ahora ahora dentro de poco jugamos contra Liverpool ya tienen que preparar un partido pensar en Libertadores el fin de semana y otro partido o sea me parece está mal a ver la única posibilidad que igual no lo parece correcto la verdad no me parece correcto tampoco que fueran que echaran a Forlán y traen por ejemplo a Diego Aguirre yo que sé que es un entrenador que podría estar a la altura que podría pelearte la Libertadores pero un entrenador que no tiene experiencia en Libertadores porque es así Saralegui no tiene experiencia en Libertadores nunca dirigió por lo menos con Peñarol nunca dirigió la Copa de Libertadores no sé si con otro club lo haya hecho con Peñarol nunca y lo único que logró con Peñarol como técnico estoy hablando como jugador es otra cosa no es jugador va a ser técnico como técnico lo único que logró fue un clausulo entonces a ver no me quiero tirar abajo pero vamos a esperar vamos a esperar como digo en el tema de Saralegui no voy a opinar mucho simplemente eso es un jugador muy rústico pero por favor porque lo estuve viendo por lo que conoce en su estilo volverían jugadores como Novik como Estevianov volverían los más veteranos o sea en mi gusto me parece que voy a apuntar un poco más por la juventud si queremos llegar a algo a futuro en mi opinión pero es como digo en mi opinión en conclusión si tengo que resumir qué opinión que hayan echado a Forlant me parece vergonzoso porque 11 partidos nada más jugó 11 partidos si me decís jugamos la fase grupo de la Libertadores y quedamos afuera ahí está está bien está bien echado pero que solo definir al entrenador por lo que hizo en el campeonato uruguayo que tampoco fueron 20 partidos fueron 9 partidos no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo perdóneme me parece que habría que esperar y bueno si de acá perdíamos por la copa de Libertadores contra Colo Colo ahí está ahí sí ponerle lo veo más justo pero ya ahora mismo me parece cualquiera pero cambiar todo porque no cambiaron solo el técnico cambiaron todos los ayudantes o sea no estoy para nada de acuerdo vamos a ver qué pasa esperemos que lo único que pido pasar la fase grupo por la Libertadores ya me conformo a ver Saralegui no sé cómo le irá si es murrótico como se dice no sé si le vendrá bien a un Peñarol que no tiene mucho fútbol pero vamos a ver lo único que pido pasar la Libertadores y bueno no me parece el futuro la que le hayan rajado hacia Forlán pero nada más que eso es mi opinión sobre este asunto y los hinchas de Barcelona que se quejan suerte que no son hinchas de Peñarol porque si no me piden llorar pero nada gente si te gustó el video si sos nuevo en el canal te invito a suscribirte dejar tu me gusta y nos vemos en la próxima con un nuevo video bye bye es el plan tío vengo con PDL sentado delante del monitor viendo al best player que saques videos es el mejor plan forever haz que el suscriptor se eleve como sube tu level recíproco con tus fans como hacer paredes siempre pendiente en redes pero no en redes con los años 18 en breve sin un fallo el primer youtuber del FIFA que nació Uruguacho no se gasta un peso y la rompe en Ultimate Team suena yoga bonito antes de subir al ring se habla de fútbol de fútbol